La mirada de un niño Nada es tan fuerte en este mundo Ni nada más sencillo Su ilusión, tu alegría Su alegría te ilusiona Ilusión que da la vida Principio de tantas cosas Su ilusión, tu alegría Su alegría te ilusiona Ilusión que da la vida Futuro de tantas cosas Libre e inocente Libre su juego Libre su vida Libre nacieron Limpia su alma y su mente Y limpios son sus besos Libre e inocente Libre su juego Libre su vida Libre nacieron Limpia su alma y su mente Y limpios son sus besos Su ilusión, tu alegría Su alegría te ilusiona Ilusión que da la vida Principio de tantas cosas Su ilusión, tu alegría Su alegría te ilusiona Ilusión que da la vida Futuro de tantas cosas Principio de tantas cosas Todo es tan fácil y tan frágil Como la sonrisa de un niño Porque nada muere, nada muere Si no cae en el olvido Nada es tan fácil ni tan grande Como la mirada de un niño Nada es tan fuerte en este mundo Ni nada más sencillo Mi marita de sonríe Entre geraneos en flor Ardinerita de ensueño Rubia como el trigo al sol Alguien grita de repente Deja la flor Sin razón Que la flor Que la flor es de mi niña Mi niña de la flor Mi niña en abril quería Seja mi niña de seda Y luego en mayo pidió Una pulsera de estrella Mi niña que sueña y sueña Y tenía todos los sueños Amarrados a sus trenes Sueños Tarde de mayo Tarde de mayo sería Tarde de mayo sería Y vino blanca de espuma Y morena de alegría Y morena de alegría Y morena de alegría Y vino blanca de espuma Tarde de mayo sería Sería tarde de mayo Sería tarde de mayo Y me trajo la enagua Música Llena de alegría Llena de minas Y a milas de blanco Tarde de mayo sería Tarde de mayo sería Y vino blanca de espuma Y morena de alegría Y morena de alegría Y morena de alegría Y vino blanca de espuma Tarde de mayo sería ¡Gracias!